Os voy a dar cuatro consejos, cuatro tips, cuatro acciones que os van a ayudar a mejorar vuestro golf y no son técnicos, no son movimientos del swing, son acciones que hacen buenos jugadores y no me refiero a profesionales que salen en la tele, me refiero a jugadores de tu club Juan, ese Juan de tu club que le pega muy bien ¿Qué hace Juan que no hago yo para que Juan siempre juegue tan bien, tan regular? Pues yo te voy a dar cuatro truquitos, bueno no son trucos, al final con la experiencia lo entiendes y lo haces pero yo te voy a ahorrar ese camino y te los voy a decir así que ponlos en práctica y ya verás cómo te van a funcionar, vamos a verlos Primer punto y para mí de vital importancia, ya seas un jugador que acaba de salir al campo o si eres un experto jugador que lleva 25 años jugando y es tener estadísticas saber cuántas calles coges, cuántos grines coges o agarras, dependiendo si me estáis escuchando en Latinoamérica y cuántos pads haces en 18 hoyos, esto es lo básico ¿Para qué Jorge? Pues para saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades donde tienes que dedicarle más tiempo al entrenamiento y bueno pues cuáles son tus fortalezas pues también seguir teniéndolas fuertes tener estadísticas, simplemente apuntas cuántas calles he cogido pues mira yo he jugado 18 hoyos y he cogido 3 calles con 3 calles es complicado jugar bien mira hoy he jugado y he hecho, en una vuelta he hecho 30 pads oye 30 pads, está fenomenal, está genial, sigue ahí estadísticas, algo sencillo, no os agobiéis hay miles de aplicaciones que os ayudan a esto así que lo primero, primer punto, estadísticas tener un control de vuestro juego, fácil este punto es clave y falla mucha gente porque piensan que no tiene importancia y es la rutina hay jugadores que no tienen rutina tengo alumnos que acaban de empezar sobre todo jugadores que empiezan que no le dan el valor que tiene les digo mira vamos a patear apunta aquí, hace un swing de prueba lee la caída, sí, sí, muy bien cuando pasa la semana volvemos a tener clase y nos vemos yo no digo nada, tienen un pad no hacen rutina busca una rutina simple alineación, swing de prueba y le pegas para el pad y si es un golpe de tiro con un hierro o con el driver, bueno el driver no con un hierro pues por lo menos saber la distancia a la que estás si le empiezas a pegar algo vale, pero tenemos que tener una rutina ¿cuál Jorge? la que a ti te funcione pero tienes que tener rutina no conozco ningún jugador, ninguno literal, ninguno que no tenga alguna rutina no es que Sergio no tiene rutina no tener rutina puede ser su rutina o sea, siempre hay algo siempre, si no la tienes búscala si tienes una rutina que te funciona puedes dejar un comentario para que a los compañeros o compañeras que no la tienen pues les pueda ayudar y aquí te voy a dejar un vídeo que hice hace poco de rutina básica este truco es clave lo hacen los mejores profesionales de los que salen en la tele incluso jugadores que acaban de empezar y lo ponen en práctica y les funciona porque me lo han dicho y es suscribirse a este canal seguro que te ha pasado que estás jugando en el campo tiras un pad fenomenal ¡ay! y te hace corbata ¡jolines! siempre me pasa a mí o golpeas te rebota en un árbol y tienes mala suerte y se mete más hacia adentro más hacia los árboles tú dices es que nunca tengo suerte es que nunca me lo escupé a calle no como Juan que siempre parece que va a hacer corbata y le entra parece que bota mal pero al final rebota y va a calle pues eso es porque estás suscrito y tú no así que ya sabes suscríbete right now ahora mismo y el último punto y para mí no te digo que es el más importante pero es el más importante es un entrenamiento inteligente planificar el entrenamiento no puede ser que tengas dos horas perdonad que hoy os estoy echando la bronca pero no puede ser que tengas dos horas vengas al campo de golf y estés hora cincuenta tirando bolas porque a la hora y veinte físicamente estás molido no estás rindiendo y es que no te sirve ya tienes dos horas planifícate el entrenamiento ¿cómo Jorge? pues el primer punto que era las estadísticas ¿vale? oye estoy aprochando mal pues dedícale veinte minutos al approach bien oye mira estoy driveando mal pues vas a dedicarle media hora al driver o veinte minutos y también vas a dedicarle al pad no puedes venir y estar la hora o la hora y media las dos horas haciendo lo mismo porque hay un momento que te vas a cansar no vas a estar centrado y que vas a descuidar partes de tu juego tienes que entrenar con inteligencia es importante aquí el que más entrena como una bestia es el mejor no el que más trabaja no no hay que saber entrenar hay que entrenar bien y es muy importante de verdad ¿y cómo hago eso? complementándolo con el primer punto las estadísticas oh es que salgo al campo y no hago el approach y pad pero luego todo el día estoy tirando bolas es que nunca vas al approach ni al pad tenéis que intentar planificaros el entrenamiento y un error muy común que está enlazado con este punto es que los jugadores que lleváis poco tiempo jugadoras cuando se os da el handicap y podéis salir al campo os cebáis en salir al campo solo queréis salir al campo y me parece bien todos lo hemos hecho pero tenéis que ser conscientes que tiene que haber un momento que también tenéis que seguir entrenando porque si no no vais a evolucionar incluso vais a caer en picado ¿vale? en el campo lo pasamos bien y hay que disfrutar lo importante es disfrutar pero también tenemos que dedicarle un tiempo a la práctica ¿vale? la práctica inteligente tengo alumnos en clase les doy el handicap porque solo han ganado y a partir de ese punto solo quieren jugar en el campo no evolucionan se quedan estancados yo digo es que esto lo tenemos es que le pego mal claro esto lo tenemos que ver en el campo de prácticas en el campo podemos ver otras cosas estrategias ¿vale? qué tipo de golpe podemos hacer golpes que hayamos practicado previamente anteriormente en el entrenamiento en el campo se pueden entrenar otras muchas cosas pero la técnica pues quizá para una persona que acaba de empezar a salir a jugar al campo pues quizá no es lo mejor ¿vale?